El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, anunciará este jueves 21 de marzo si se presenta a las elecciones catalanas previstas para el 12 de mayo, tras el avance electoral declarado por el presidente catalán, Pere Aragonés. Según han informado fuentes de Junts este lunes, el expresidente comunicará su decisión en una conferencia a las 7 de la tarde en el ayuntamiento de Elna, en Francia. Fue la semana pasada cuando el secretario general de Junts, Jordi Turull, apuntaba que Puigdemont podría ser el candidato de la formación a los comicios y él mismo se mostraba convencido de que podría estar en Cataluña para el debate de investidura.